Buenas noches. Nuestro invitado es Teodoro Petkov, director de Tal Qual, el periódico con más renombre en Venezuela, que es un periódico dedicado a la verdad en un país donde cada día es más difícil contar la verdad. Teodoro, yo he oído hablar sobre la posibilidad que en las elecciones, las próximas elecciones en Venezuela, el pueblo de Venezuela va a rechazar a Chávez, que sí hay una posibilidad. ¿Por qué piensas que hoy hay esa posibilidad que en los últimos 12 años no hemos visto los requisitos, las posibilidades de hacerlo, dado las divisiones entre la oposición y otros factores? De veras, ¿hay posibilidad de votar a Chávez? Bueno, saludos cordiales a toda la audiencia del Instituto de las Américas. Digamos, primero, matemáticamente es posible, porque no se puede hablar de los 12 años. A partir del 2007, 2008, 2009 y 2010, ha habido cuatro procesos electorales en Venezuela en los cuales el chavismo como tal ha bajado de una performance que estuvo siempre entre 60 y 64% hasta diciembre del 2006 a 50%. Y la oposición, que se mantuvo siempre entre 38 y 40, ha subido también hasta 50% en estas cuatro últimas elecciones. Dos ganadas por el gobierno, dos ganadas por la oposición, pero con porcentajes 52-48, 51-49. Chávez no ha podido recuperar esos 14 puntos que perdió entre el 2006 y el 2007 en adelante. Es más, las encuestas, porque estoy hablando de resultados electorales, pero las encuestas vienen mostrando sostenidamente que Chávez está descendiendo lentamente. La intención de voto por él, no la popularidad, que es un ítem distinto al de la intención de voto. La intención de voto por Chávez se mueve hoy en un rango entre 40 y 45%, dependiendo de la encuestadora. Y creo que va a continuar descendiendo en los meses que faltan para las elecciones. En este año peculiar de 24 meses, el año 2011-2012 es un solo año, 24 meses porque ya estamos en campaña electoral. Va a continuar descendiendo porque la situación económica del país, gracias a las políticas públicas de Chávez, ha desmejorado mucho. Tenemos dos años consecutivos de caída de la economía en medida en términos de Producto Interno Bruto. En general, se viene produciendo lento divorcio entre la base popular chavista, que fue muy numerosa, y el propio Chávez. Matemáticamente es posible ganar. Ahora, políticamente es posible vencerlo. Depende entonces de la oposición. La oposición, desde hace cuatro años, ha venido soldándose. Ha logrado crear un organismo unitario institucional, se llama la Mesa de Unidad Democrática, que existe, se ha consolidado, es lo que le ha permitido ganar dos de las últimas cuatro elecciones y perder las otras dos por margen muy estrecho. Y su problema ahora es superar una gran prueba, elegir un candidato. Porque a diferencia del 2006, donde prácticamente no había candidatos, sino uno posible, viable, ahora existen varias posibles candidaturas. De manera que la oposición está organizando, ya está trabajando en ese proceso, unas elecciones primarias para seleccionar el candidato por votación popular. Si eligen el hombre adecuado, entre los varios posibles, entonces también políticamente es posible derrotar a Chávez. No solo matemáticamente, porque creo que va rebajando. Ahora, políticamente depende primero de la unidad misma de la oposición que logre mantener su unidad, que escoja una buena candidatura, porque finalmente alguien que tiene 40% de respaldo popular hoy todavía, puede ser que baje más, pero por lo menos hoy lo tiene, de intención de voto, y controla todos los poderes públicos, y controla la Fuerza Armada, y tiene el barril de petróleo venezolano en 100 dólares en este momento, y probablemente lo va a tener el año que viene en una cima parecida, pues puede transformarse fácilmente en mayoría y volver a ganar las elecciones. Eso no tendría por qué extrañarnos, porque tiene una capacidad de acción muy grande. En general, todos los procesos electorales venezolanos han sido hechos con un ventajismo obsceno por parte del presidente, y ahora seguramente va a ser mucho más que nunca la utilización de los dineros públicos, de todos los recursos logísticos del Estado, van a ser puestos en la campaña, con un respaldo que hoy todavía se mueve entre 40 y 45%, no creo que la tarea es fácil, pero no es imposible para nada. El respaldo a Chávez, obviamente una porción importante viene del dinero del Estado, del clientismo, todo lo que ha hecho él, pero hay gente, me imagino que hay gente en Venezuela que vea a Chávez como algo bueno, como un político que ha dado mucho a Venezuela. Es cierto que, ¿cuál es la atracción de Chávez, aparte del hecho, el mero hecho, que ha entregado fondos a un montón de gente? ¿Qué representa él? Es muy importante esta pregunta porque uno de los errores más graves que se puede cometer a la hora de apreciar y valorar a Chávez es pensar que es simplemente un caudillo populista que reparte dinero y compra votos. No. Chávez tiene un genuino respaldo popular derivado de la reciente historia del país, de las debilidades y vulnerabilidades de los partidos políticos que gobernaron en los últimos 50 años a Venezuela, pero también porque ha establecido una conexión emocional y afectiva, más que política, con aquella parte del país que resultó siendo la víctima de los últimos gobiernos venezolanos en cuanto al empobrecimiento del país, a su empobrecimiento personal, al hecho de haber desaparecido de la agenda gubernamental de los gobiernos. Y el discurso de Chávez, su propio liderazgo, es ese que Max Weber, el sociólogo alemán, denominaba liderazgo carismático. Es un liderazgo que no depende de que el líder sea una especie de mago, sino que es apreciado por una parte de la población como un hombre capaz de resolver problemas, de sacar al país de la crisis. Es un liderazgo muy difícil de romperse. Se va rompiendo, pero lentamente, porque depende, digamos, de la zona límbica del cerebro, donde están las emociones y las pasiones, no de la zona frontal, donde está el ratón. Entonces, por supuesto, tú puedes escuchar mucha gente decir, este gobierno es muy malo, este gobierno es muy ineficiente, es muy corrompido, pero es mi gobierno, es mi presidente. Hay una identificación emocional y afectiva con el hombre que no es fácil de romper. Se ha venido rompiendo, pero ocurre entre la parte del país que ha apoyado a Chávez y él, como en los divorcios, a veces esos divorcios peleados de una pareja que están desavenidos, pero que tardan años en separarse definitivamente, porque siempre hay una coartada. Los hijos, vamos a ensayarlo otra vez, la dependencia económica, en el caso de la mujer respecto del marido. En el caso de Chávez, pues, tú encuentras cada vez entre sus propios partidarios gente más escéptica, más crítica, pero, como en el caso de los divorcios, de las parejas, no ha aparecido el otro o la otra. Cuando aparece el otro o la otra, entonces se produce el divorcio, se rompe la relación. En este caso, el otro o la otra tendría que ser una oposición que se mantenga unida, que la gente la aprecie como unida y que la aprecie como viable, con una proposición válida para poder enfrentar al gobierno de Chávez. Por eso, repito, se trata de un liderazgo que tiene una base popular, apartando unos cuantos sinvergüenzas que, por supuesto, están ahí porque reciben dinero, la mayor parte de la base popular de Chávez es una base que mantiene con él una relación política, ciertamente, pero mucho más afectiva y emocional que política. Se han dado esos casos en la historia, no solo en nuestros países, digamos, de lo que antes llamaban el tercer mundo. Hay un caso emblemático, no quiero decir con esto que Chávez sea el mismo tipo de persona, pero el caso más emblemático del liderazgo carismático es el de Adolfo Hitler. Usted puede entender que el pueblo más culto, tenía fama de ser el pueblo más culto del mundo, se fue detrás de un loco. Y, bueno, pasó. Mirando a los otros países de América Latina, varios de ellos han elegido personas que parecen semejante a Chávez, Morales, Ortega, Corea, quizás. ¿Son de la misma talla de Chávez? ¿Todos ellos tienen el carisma que tiene él o hay factores nacionales, domésticos en cada país que expliquen lo que ha sucedido allá? Sí, mi respuesta es sí a la segunda parte de la pregunta. Cada caso es un caso. En primer lugar, Correa y Morales, que son los dos más, a los que se identifica más corrientemente con Chávez, porque Ortega es un caso también distinto, pero tiene una tradición, digamos así, en el mundo de la izquierda. Correa y Chávez son líderes, Correa y Evo Morales son líderes locales. Uno es el líder de Bolivia y no tiene pretensión de ser líder de más nada, sino de Bolivia. Y Correa es el líder de Ecuador y no tiene pretensión de ser líder, sino de Ecuador. Chávez tiene un delirio continental. Chávez pretendió creerse en un momento dado el líder de América Latina y el líder de un bloque de América Latina contra el imperio, o sea, contra Estados Unidos. Chávez tiene un impulso expansivo de lo que él llama la revolución, si pretende exportar su proceso revolucionario. Eso yo no lo percibo ni en Evo Morales ni en Correa, que tienen ambiciones muchísimo más modestas, gobernar sus respectivos países. Pero de otro lado, es muy equivocado, creo yo, en igualar lo que ocurre en Bolivia y lo que ocurre en Ecuador con lo que ocurre en Venezuela. Correa tiene un proyecto, Correa es mucho más culto que Chávez, mucho mejor formado, y tiene un proyecto. Ahora, él usa de vez en cuando el concepto socialismo del siglo XXI, que es la cosa más vacía que se puede imaginar. Pero en ninguno de sus actos, a diferencia de los de Chávez, hay nada que pueda emparentarlo con cualquier planteamiento socialista de los conocidos, de los que fracasaron en el siglo XX, que es hacia donde Chávez más o menos se orienta. Va a repetir experiencias ya conocidas. No, en Ecuador no está pasando lo que está pasando en Venezuela. Entiendo que hay una oposición ecuatoriana que emparenta a Correa con Chávez, pero en Ecuador, en Ecuador comparado con Venezuela es una democracia. Y en el caso de Morales, yo creo que hay que tener cierta comprensión e indulgencia con un fenómeno muy distinto a los otros países. No nos olvidemos que Evo Morales es el líder de un país donde la mayoría de la población, 60% de ella, estuvo durante 500 años sometida a niveles de explotación, de humillación y de opresión verdaderamente inhumanos. Evo Morales es un hombre autoritario ciertamente, tiene el régimen es autocrático, también ha concentrado todos los poderes, pero en él hay ese elemento histórico de, digamos, de rescate de esa parte humillada durante tantos siglos, de elevación de la autoestima de esta parte de la población, frente a la cual hay que tener cierta comprensión. Ahora, yo creo que él, al igual que Chávez, se está matando por sus propios errores. Se ha cometido tantos errores que ha comenzado a perder respaldo, incluso dentro de una base que tenía hasta razones étnicas para identificarse con él. No es el caso de Venezuela ni de Ecuador tampoco. Pero él sí, porque él no es un indio puro, pero viene de raíces indígenas. Y ha venido perdiendo ese respaldo, sobre todo a raíz del gasolinazo. Pero son casos muy específicos. Desde el punto de vista internacional, por ejemplo, obviamente ni Correa ni Morales tienen aspiraciones más allá de la frontera de sus propios países. De hecho, ellos pertenecen al ALBA. Y van a las reuniones que Chávez convoca, comparten puntos de vista, pero no son activistas de una causa revolucionaria continental. Muchísimo menos. ¿Piensas que Chávez ha llegado al auge, al punto más importante de su influencia en América Latina? ¿Ya está yendo cuesta abajo? ¿O todavía tiene lugar para aumentar el aporte que tiene? No, yo creo que Chávez está claramente cuesta abajo en la rodada, como dice el viejo tango argentino. Cuesta abajo en la rodada. Todo aquel delirio del líder continental, del liderazgo continental contra el imperio, todos aquellos viajes triunfales que hacía por América Latina, eso se acabó. Ahora sus viajes son oficiales y se reúne con el gobierno que visita ya los actos de masas, aquella emoción que en algunos sitios despertó, desapareció. Chávez se le ha encogido a América Latina, no solamente con gobiernos que no comulgan con él. Tú coges, vas de México a todo lo largo del Pacífico y hasta Ecuador. Tienes un Correa, porque esto me olvidé de mencionar en la pregunta anterior, Correa marca distancia con Chávez. Correa no quiere ser confundido con Chávez. Y siempre, de hecho, se reconcilió con Colombia contra la opinión de Chávez, inicialmente, hecha pública el reclamo que le hizo Chávez cuando Correa reinició el proceso de reconciliación con Colombia. Pero es que en los propios gobiernos de izquierda democrática que existen en el continente, el de Brasil, primero con Lula, ahora con Dilma, Mujica, los socialistas chilenos que forman parte de la concertación gobernante, Chávez ha perdido allí, digamos, seriedad, no se le aprecia seriamente. Siento que Chávez ha visto más bien como un incordio, una molestia. No, no, ya no tiene, continentalmente hablando, no tiene, ahora no está aislado, ha reducido su influencia, se ha reducido, él mismo se ha matado, sus extravagancias, sus desplantes, sus exageraciones, sus desafueros, lo han reducido, en cuanto a liderazgo, a aceptación del liderazgo de él. pero no está aislado, porque un hombre con una chequera tan gorda, tiene mucho margen de acción, no está aislado. Pues, Teodoro Petkoff, muchas gracias por estar con nosotros, y siempre está bienvenido aquí, en el Instituto de las Américas. Es que no... Gracias. Gracias. Gracias.